Muy buenas tardes y como todos los jueves soy Roberto Camaño en lo que es esto en área 9-2-1 en este segmento que hablamos desde teorías conspirativas, hechos insólitos y de una que otra leyenda urbana y también de nuestro folclore y como siempre le traigo un tema muy pero muy pero muy interesante Hoy exploraremos un relato que ha desconcertado a generaciones y dejado una de sus huellas en la historia en diferentes culturas Hablaremos del día en que según antiguos relatos el sol se detuvo en el cielo Este fenómeno parece mencionado en el libro de la biblia, en las leyendas de pueblos antiguos y en teorías modernas Ahora la pregunta que radica es ¿Es posible que el sol o más bien la tierra haya dejado de moverse alguna vez? Vamos a ver en este gran viaje para poder descubrir si esta leyenda tiene una base real o si estamos simplemente ante uno de los mitos más poderosos de la tierra Vamos a retroceder un poco en el tiempo y para ello vamos a comenzar a uno de los relatos más conocidos donde se cuenta esta historia Para eso nos vamos al antiguo testamento en el libro de Josué donde encontramos una de las historias impactantes sobre ese supuesto milagro astronómico Según la biblia, Josué, líder del pueblo de Israel en aquel momento, estaba en una batalla crucial contra los amorreos Al ver que el día avanzaba y que necesitaba más tiempo para vencer a sus enemigos Josué elevó una oración a Dios pidiendo que detuviera el sol y la luna para prolongar la luz del día Y en el texto bíblico dice y cito Sol detente Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón Y entonces el sol se detuvo y la luna también Según el relato, el día se alargó permitiendo a Josué y a su ejército completar su historia Este es uno de los eventos conocidos como el milagro de Josué que ha sido motivo de discusión y controversia durante siglos Los creyentes ven en él una intervención divina mientras que los escépticos preguntan si podría haber alguna explicación científica detrás de la historia Ya que este hecho sí está hasta cierto punto confirmado por la ciencia Simplemente están buscando la forma de encontrarle una explicación algo lógica a un evento muy pero muy sobrenatural Pero no constante con que en esta ocasión el sol se detuvo por un día entero por así decirlo, hubo otra ocasión en que según estos relatos también el sol se volvió a detener Y para esto nos vamos a mover al antiguo México Los aztecas y los mayas también hablaban de días en el que el sol se quedó quieto en el cielo Los registros en las civilizaciones mesoamericanas mencionan un evento algo similar donde los días se alargaban y eran un poquito más allá de lo normal Si ya de por sí un día tiene 24 horas y ves que se está moviendo de más significa que hay algo extraño en lo que está pasando en el día Las coincidencias entre culturas que no tenían contacto entre sí han llevado a algunos investigadores a especular si podría haberse tratado de un fenómeno global ya que este registro se vio en varias partes de esta civilización mesoamericana es decir que no solo pasó en un solo lugar sino que pasó en toda una sociedad Los incas en Sudamérica también tienen relatos de un día en el que el sol no se movió pues en sus crónicas se hablaban de un día extraordinariamente largo en tiempos antiguos aunque estas historias a menudo se ven como mitologías las similitudes entre ellas invitan a pensar que quizás algo fuera de lo común realmente ocurrió Ante estos relatos tan asombrosos pues la ciencia no ha permanecido indiferente A lo largo de los siglos han intentado pues encontrar una explicación lógica a este fenómeno astronómico han buscado la forma de hasta cierto punto encontrarle esa quinta pata al gato y poder explicar qué fue lo que pasó realmente ¿Es posible que realmente el sol se detuviera? ¿O que estamos hablando de malentendidos históricos y también fenómenos astronómicos que pudieron haber sido interpretados pues de otra manera? Una de las teorías que ha surgido es que en lugar que el sol se haya detenido se haya producido un fenómeno natural que causó que el día pareciera más largo Algunos astrónomos han sugirido que un eclipse solar parcial también puede estar combinado con otros fenómenos atmosféricos Podría haber dado la impresión de que el sol permanecía en el cielo por más tiempo de lo habitual Durante un eclipse la luz cambia de forma extraña y eso podría haber sido mal interpretado por los pueblos antiguos Así que esas son una de las tantas explicaciones o teorías que han dado los astrónomos y también pues expertos en la materia para tratar de explicar un hecho muy, muy, muy lógico obviamente y muy extraordinario Otra hipótesis sugiere que un gran meteorito o asteroido pudo haber entrado en la atmósfera terrestre provocando una perturbación significativa que alteró la percepción del día y de la noche Este tipo de eventos son extremadamente raros pero en la historia de la Tierra ha habido impactos catastróficos que podrían haber afectado el clima y la rotación de la Tierra momentáneamente Así que son otras de estas hipótesis que se tienen sobre qué ocurrió realmente el día en que el sol se detuvo Si pensamos en que la posibilidad de que la Tierra y el lugar donde el sol se hubiera detenido nos enfrentamos a algunas verdades científicas muy inquietantes Para los que no sepan nuestro planeta gira sobre su eje a una velocidad de más de 1600 km por hora durante lo que sea en el ecuador Si de alguna manera esta rotación se detuviera de repente las consecuencias serían muy devastadoras Los objetos de la superficie de la Tierra incluidos los océanos se moverían a esa velocidad causando tsunamis, terremotos, vientos a velocidades extremas La atmósfera misma se vería también alterada por este hecho de que la Tierra se detuviera y el mundo tal como lo conocemos cambiaría drásticamente Los científicos señalan que si bien la idea de un freno en la rotación es teóricamente posible los efectos serían catastróficos por más mínimo tiempo que se quede detenido pues la Tierra Sin embargo algunos investigadores han propuesto que cambios graduales de la velocidad de la rotación de la Tierra si ocurren Por ejemplo, los terremotos masivos y las actividades volcánicas pueden afectar mínimamente la rotación de nuestro planeta En estos cambios son tan pequeños que apenas lo notamos Pero son una prueba de que la rotación terrestre de la rotación terrestre, disculpe, no es completamente fija Además de las explicaciones científicas que ya yo les he podido dar sobre estas hipótesis la idea de que el Sol se detuvo ha sido interpretado por muchas como una señal de intervención divina Desde las antiguas civilizaciones hasta las tradiciones religiosas modernas el cielo y el movimiento de los astros han sido símbolo de un poder celestial En la historia de Josué, el milagro del Sol deteniéndose es visto como una manifestación del poder de Dios sobre la creación Este relato ha sido utilizado durante siglos como evidencia de la omnipotencia divina donde la orden natural de los cosmos puede ser suspendido por voluntad divina para cumplir un propósito específico Mientras que otros creen que los relatos antiguos podrían simbolizar una conexión más profunda entre los seres humanos y el universo Desde los astros reflejan los acontecimientos desde la Tierra así como el mismo universo En culturas como el Maya o la Inca, la posición del Sol y las estrellas estaban pues directamente relacionados con los rituales y el destino de las sociedades Por lo tanto, un cambio de movimiento del Sol sería visto como un presagio de eventos pues muy muy importantes Pues a pesar de los intentos de encontrar una explicación algo racional a lo que estamos hablando el día de hoy El día que el Sol se detuvo sigue siendo un enigma Tanto si se trata de un relato simbólico como de un evento natural mal interpretado Lo cierto es que ha dejado una huella indeleable en la historia de la humanidad Y bueno, es uno de esos temas que en la verdad ha abierto debates durante muchos muchos años ¿Será verdad que el Sol se detuvo en ese día en específico? ¿O simplemente es que la Tierra se detuvo? Pero si hubiera sido así, ¿no creen que hubiera habido consecuencias pues perjudiciales para todo el mundo? O bueno, ¿podría el Sol volver a detenerse algún día? O este relato simplemente es una advertencia sobre el poder y la impurecibilidad del cosmos Mientras la humanidad siga mirando el cielo en busca de respuestas Este antiguo misterio continuará inspirando fascinación y asombro ¿Será posible que un hecho como este lo podamos volver a ver a nuestros días? ¿O simplemente fue un milagro para esa ocasión en específico? Son esas historias y son esas preguntas que se tienen de qué hubiera pasado O bueno, en realidad, qué tanto pudo haber tenido la consecuencia de que el Sol se hubiera detenido Según se cuentan algunos expertos, la razón por la que febrero no más tiene 28 días a diferencia de otros Es que un solo día transcurrió en esta fecha Así que las explicaciones científicas sobre un relato bíblico siempre, no es la primera vez De ser sincero, no es la primera vez Hemos visto que siempre se ha intentado buscar la explicación lógica a lo ilógico de nuestra naturaleza Aquellos hechos sobrenaturales que marcan nuestro alrededor y que muchas veces nosotros mismos pues ignoramos Lo importante es saber de que independientemente de lo que pase, cuidar de nuestro planeta es lo más y más importante No hay que tenerle miedo tanto a lo desconocido, simplemente hay que tenerle cierto amor y respeto Porque nunca sabemos cuándo será el día que algo así pueda volver a ocurrir Soy Roberto Camaña y como siempre para mí fue un placer haberlos acompañado un jueves más aquí en ARIA 921 Así que nos vamos con una pequeña pausa musical y regresamos ahorita Pues con más de lo que va a ser relax, así que no muevan el dial ¡Suscríbete al canal!